y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de y futbol pues dos mil veintiuno yo soy como os queda les doy la bienvenida mi canal y comenzamos un nuevo vídeo y hoy le vamos a dar entrenamiento a dos jugadores con repetidos uno destacado y un jugador que me gusta mucho así que vamos a ver qué resultado tenemos porque este año están subiendo facilísimo a máximo nivel y los quiero tener de una vez a máximo nivel así que ojo my club espero que me es un cheteadón de una vez de una vez ya que me estás dando unos buenos entrenamientos vamos a aprovecharlo de una vez y ojalá los llevemos a tope así que vámonos de una vez con todo a los entrenamientos bueno amigos aquí lo tenemos roberto firmino nivel 14 sube 22 niveles y ya está en media 93 le hacen falta 8 niveles y de una me da un nivel lo engaño pudiéndolo entrenado especial pero se lo voy a quitar porque no quiero gastar espero que multiplique bastante le hacen falta 8 niveles my club que tanto es eso así que le damos varias veces y nos vamos sep venga mi club vamos 61 mil puntos listo a tope yo creo que este se va a ir a máximo nivel pero que comentarte que era que era así ya se suscríbete si no estás dale campanita y no te pierdas más cosas como es y si el vídeo te gusta déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es súper especial en el canal y ahí lo tenemos a máximo nivel nivel 22 alcanzó a subir de un puntito a dos por habilidad es muy bueno equilibrio 92 resistencia 93 salto 88 posición de balón 98 que buenísimo y que grandísimo entrenamiento y ahí tenemos a roberto firmino media 94 nivel 22 máximo nivel que buenísimo entrenamiento espero que el siguiente sea mucho mejor así que vámonos turno de cola sin aquí lo tenemos el duplicado está en nivel 3 y de una me da 11 niveles pero si me multiplica por 350 niveles no 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 me sobrarían punto así que le vamos a dar varias veces con la esperanza de que nos multiplique sube 32 niveles lateral izquierdo que me encanta y como este año nos están haciendo jugar con laterales pues aquí tengo uno grandísimo así que le damos varias veces y nos vamos se vengan a incluir vamos muy 47 mil puntos vamos a ver si llega a tope porque esa es su media máxima media 88 vamos a ver si se queda le falta le sobra vámonos 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 mágico le hace falta le hace falta nivel 30 nivel 30 y se quedó a dos niveles pero en esta que tierra subió de 45 puntos por habilidad que he cheteado un contacto físico 95 agresividad 95 que agresivo que agresivo que buenísima le hacen falta dos niveles dos niveles pero se los vamos a poner de una vez y aquí estamos de regreso con unos cuantos entrenadores de lateral izquierdo de una vez este no se me escapa 7 se los pegamos y nos vamos me faltarían 1200 puntos pero no quiero ponerle entrenadores especiales así me la voy a rifar y espero que me multiplique esos 1200 puntos así que le damos y nos vamos mezcló se venga y lo tenemos el máximo nivel nivel 32 todavía alcanzó a subir un puntito en algunas habilidades contacto físico 96 que buenísima ya lo tenemos a máximo y ahorita mismo los vamos a lanzar a los dos a la cancha bueno amigos ahí lo tenemos máximo nivel media 88 nivel 32 que buenísimos entrenamientos con esta motivación ahora sí vámonos en busca de un partido el reloj marca las 10 las calaveras salen otra vez chumba la que chumba la que chumba la chumba la que chumba la que chumba la y ahí lo tenemos ya apareció rival y vamos a darle con todo vamos a ver cómo viene y cómo anda mi grandísimo rival porque ando buscando quién me las pague y no quien me las hizo en los últimos cinco partidos tiene dos partidos ganados dos descalabros y un empate nosotros también tenemos un descalabro en los últimos cinco partidos así que ningún partido es fácil y vamos a ver cómo nos va en este cola china no quiere jugar viene mal pero se va a quedar en la cancha roberto brino viene con todo y él las quiere firmar así que mano las mano las mano le hago cambio o también se queda también yo creo que lo voy a dejar porque este vino un poco cansado también lo vamos a dejar a mano las porque lo quiero es seguridad en la defensa vamos a poder marcar a su media punta vamos a poner delantero liberado al grandísimo neymar que últimamente lo traigo bien motivado y me encanta marcar goles con él ya saben por qué defensiva trazada defensivo a hueye y nos vamos con todo vamos a ver cuántos puntos tiene en categoría tiene seiscientos treinta y siete puntos de categoría ha jugado ciento veintinueve partidos tiene un promedio de treinta y ocho por ciento de victoria su juego lo basa el sesenta y nueve por ciento por el centro le gusta el juego de contragolpe pase en corto así que no va a ser nada fácil y vamos a darle con todo bueno amigos ya estamos aquí a punto de comenzar a punto de que arranque todo esto y quiero goles quiero goles y no errores así que vamos a ver si podemos marcar con roberto firminho y también con colashinas porque no es lateral pero vamos a ver qué gran partido podemos dar con estos dos y vámonos con todas las patadas de una vez venga firminho date vuelta aprieta las nalgas martínez igualmente vamos por la banda a correr no te regreses martial ya vas corriendo para que haces la finta y te paras roba la roba la roba aprieta las nalgas vamos con todo centro raso centro raso quien llega quien llega martínez martínez gol gol hijo de toña sañolo con todo nomás me sañó lo que pasó aquí te está quedando y la pierdes martial hueye hueye quien la pide aprieta las nalgas date vuelta pónsela colashinas colashinas a firminho échas a firminho firma la firma firma la firminho no que lentísimo firminho como tardas ojo ahí ojo ahí ojo ahí le autaro eso con todo bombeada tiro golazo 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 palo palo firminho firma la firma no mames firminho eso huella aprieta las nalgas date vuelta a neymar colashinas y nos vamos échas a la correr hijo de tuche que lentísimo y agarra los que son rateros el 2 a 1 ya se vino con todo no no portero 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 no me quiso marcar portero atento y a tiempo y ya salimos limpiando la zona eso colashinas aguántale aprieta la nalga si no se puede date vuelta a david luis quien la pide manolas cambio de juego un poquito más con wambi saca que lentísimo wambi saca lo que tardas en darte vuelta y todavía la pierdes hijo de toña y agarra los que son rateros se está terminando el primer tiempo pero no quiero goles no quiero goles bien manolas a este no le hace falta nada de caldo de frijol y ahí lo tenemos primer tiempo cero a cero no puede ser he llegado he tenido llegadas y no puedo marcar cuatro tiros cero goles tres de su parte cero goles espero que el segundo tiempo sea mucho mejor y regresamos a las patadas en busca de muchos goles y vámonos ahora sí necesito marcar unos cuantos con roberto firminho así que vámonos a las patadas para ese segundo tiempo en busca de muchos goles y con todo roberto firminho ahora sí echándole muchísimas ganas tuviste unas cuantas frente a la portería y como tardaste no no me está desesperando firminho y me gusta más como recambio pero ya lo tenemos en cancha y vamos a aprovecharlo venga con las chinas eso bien definido aprieta las nalgas ahí vamos con todo firminho date vuelta aprieta las nalgas pónsela neymar este es un demonio ahí va lautaro métese la lutaro tiro gol tiro gol porterazo bien defendido y una más a la cuenta no puede ser no te la creo saque de manos esta pinta venga firminho aguántala y aguántala y no se puede neymar aprieta las nalgas aguanta con las chinas date vuelta échase la corre y vámonos centro aquí en quien la pide sañolo con todo tiro no mames otra más porterazo que bien defendido y ojo que si me llega una vez me va a marcar y se me va a complicar todo esto aguántalo y manolas a la banda con a la banda con el choque y manolas guambi saca tú si la ganas tú si la ganas échase la choque y a correr ya llegó el choque y para hacer terrasura ña 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 y la peleamos aquí con todo venga firminho presionando venga fénix ya nos quedó pónsela martínez martínez peleamos tiro gol tiro gol tiro no mames lautaro siendo sincero ya después de fallar todas estas estoy súper desesperado yo no sé qué hacer más yo no sé si el partido va a quedar así o posiblemente tenga una oportunidad y venga neymar aprieta las gas pónsela güey güey firminho firminho se fue el choque pónsela el choque a correr y vámonos choque con todo centro raso centro raso tiro gol 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 ya cayó el gol tarde pero sin sueño y ahí lo tenemos llegando el choque justo a tiempo para halloween para hacer travesuras ña 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 y se la puso ahí facilita gringo fírmala y vámonos firminho este firminho no quiere funcionar que lentísimo y venga que se equivoco gringo con todo centro y centro y barridón que buena defensiva atenta y a tiempo esto se está terminando pero vámonos con todo neymar a correr todavía quedan dos y posibilidad de gol y vámonos 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 ya no te alcanzan es rapidísimo es un demonio y al tiro con el leñazo tiro gol tiro gol hay que suerte como todo el partido una más a las manos del portero y ahí lo tenemos pitido final 1-0 pero la mera verdad no me gustó nada esto todo comenzaba más o menos aquí donde la robaba y pensaba que iba a ser un golazo tómala palo palo y le caía firminho y pensé que era gol pero salía con sus mamaditas ya después al último teníamos que meter al choque como recambio para hacer travesuras ña 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 y se la ponía gringo fírmala y tómala papi mi última esperanza acababa de entrar su primer bola y marcaba el gol salvador pero creo que me voy a tener que jugar otro partido bueno amigos ahí lo tenemos nueve tiros nueve tiros un gol que pobre cuatro de sus partes cero goles y que vámonos a otro partido cuando el reloj marca la una las calaveras salen de su tumba chumba la cachumba la cachumba la chumba la cachumba la cachumba la y ahí lo tenemos ya apareció rival y vamos a darle con todo ahora sí espero que este partido si se luzca roberto firminho porque en el partido anterior me quedó súper mal tuvo dos tres para gol y no hombre nada que las quería meter que está pasando aquí que pues ya se demoró todo esto si se va a jugar o se va a suspender el partido venía con conexión más o menos y ahí lo tenemos ya apareció rival y vamos a darle con todo en los últimos cinco partidos tiene tres victorias un descalabro y un empate así que viene más o menos pero como usted ya saben ningún partido es fácil así que le vamos a poner muchísimas ganas y ya saben sobre todo la diversión por delante y aquí tenemos a colas y nos viene con todo y roberto firminho también martial no quiere jugar pero vamos a estrenar a bedner ya que los dos por aquí y vamos a echar yo creo que se ganó un lugar en la titularidad el choquilo sano el choquilo sano y david luis yo creo que david luis y lo voy a cambiar voy a meter acaba ya que anda un poquito más fresquecito le vamos a dar con todo marcar su media punta no tiene dejen ver si no me equivoco marcando su centro delantero y vamos a poner alineaciones avanzadas delantero liberado a neymar defensiva trazada y defensiva huella así que vamos a ver si ahora sí firminho marca por lo menos cinco goles y espero no desesperarme así que vamos a jugar con mucha tranquilidad así que vámonos con todo vamos a ver cuántos puntos tiene mi rival tiene 708 puntos ha jugado 235 partidos o sea que éste le juega bastante al pez no va a ser nada fácil su juego lo basa el cincuenta y seis por ciento por el centro le gusta contragolpear pase corto y pase largo ojo con los pases largos bueno amigos ya estamos aquí a punto de comenzar a punto de que arranque todo esto y quiero goles quiero goles firminho estás advertido si no no te vuelvo a juntar así que vámonos con todo al partido de una vez con la esperanza de que marque unos cuantos goles y vámonos a las patadas de una vez presionando desde el minuto uno venga güey firminho aprieta nalgas date vuelta joao felix joao felix nomás la viste pasar que está pasando ya van a empezar hijos de tucci bien güey este no tiene nada de güey presionando aquí le hacemos el 2 a 1 que no se vuelta hijo de tucci ya quedó solo que no se entre manolas que no se entre centro tiro gol tiro palo 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 de la que me salvé al tiro choc y limpiando la zona venga güey firminho aprieta las nalgas este firminho no trae nada de ganas me está desesperando y ojo aquí una más ya quedó solo a la banda venga guambi saca presionando que la regrese eso choc y presiona presiona el 2 a 1 al tiro en medio que no tire que no tire tiro tiro fuera presiona presiona firminho me está desesperando lo voy a cambiar ya se acabó mi paciencia con firminho y venga choc y date vuelta aprieta las nalgas a correr tiene velocidad vender la pide pierner vender aprieta las nalgas date vuelta ahí está fénix fénix firminho firminho neymar ya corrió que pasos vamos ole allí pónsela firminho pónsela firminho firma la firma la gol de firminho cuando me estaba esperando ahora sí ya no lo voy a sustituir ya después de cancelar la sustitución seguimos en el partido ya cayó el 1-0 y qué buenísima firminho ahora sí te amo te amo después de que me desesperaste así que venga venga a jugar aprieta la pata choc y ya se te dio vuelta al tiro este va a jugar mucho por la banda necesito cerrarle los huecos en la banda presiona y choc y que pues me quiero desesperar pero necesito ponerle calma y ojo aquí le hacemos el 2 a 1 al tiro al tiro barridón salvador ájala y patas tontas no 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 puede ser aguas ahí voy tiro tiro gol ya me cayó el empate puras patas tontas desde que empezó a la melea y puro rebotes ya se veía algo mal y ya me cayó el empate necesito ponerme las pilas venga a vender firminho firminho aprieta la verdad de vuelta échas a la vez de falta aquí la ganamos venga choc y aprieta las nalgas hijo de tuche ya te la robaron y ojo allí al tiro por la banda y agarro lo que son rateros y venga mano las aviéntalo 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 con todo como trapillo viejo a este jugador le hace falta caldo de frijol y ya salimos limpiando la zona se movió el choqui aguanta la choquidate vuelta aprieta las nalgas ya se fue firminho a correr vámonos firminho con todo demuéstrame que tienes ganas aprieta las nalgas mete el cuerpo mete el cuerpo hijo de tuche se la robó se equivocó fénix fénix tiro gol tiro gol palo palo verter fernet peleala gol 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 el 2 a 1 en rebote y en el estreno de betner que grandísimo gol para darnos ventaja 2 a 1 ahora sí a ponerle calma tranquilidad y hielo y venga ojo allí no mames no mames tiro gol tiro gol fuera venga presionando eso con la china no de ese espacio aguántala y en medio bien se equivocó firminho venga a correr vender vámonos con todo hay muchísimo espacio este no te alcanza este no alcanza y vámonos aguanta el choqui pónsela y pónse hijos de tuche betner tiene velocidad como de 99 y campbell como de 70 y lo alcanzó rapidito no hay primer tiempo 2 a 1 gol de roberto firminho y uno más de betner cuatro tiros dos goles cuatro su parte un gol así que vámonos al segundo tiempo y regresamos a las patadas para este segundo tiempo en busca de más goles para que me dé más tranquilidad así que vámonos a las patadas presionando desde aquí nos vamos a ojo allí en medio agarra en la jalan agarra en la jalan que es un demonio bien manolas limpiando la zona quien la pide huella tiene fénix date vuelta choqui choqui aquí en firminho nos equivocamos y al tiro que nos agarran y ojo ahí que se agruvió un huecote manolas manolas no mames manolas portero mi última esperanza portero portero por gol toma la barbón el 2 a 2 les estoy diciendo necesito tener más tranquilidad a mover la bola y ya no hay que dársela para equivocarnos y vámonos que en el pelotazo vender si la ganamos hijo de tuche a mí no más esa jugada nada que me sale vender date vuelta pónsela félix félix aguántala pónsela firminho firminho félix limpia la zona o le allí que pasen vamos échase la firminho falta señores falta se viene la especialidad de la casa y si quieres ver cómo cobrar estos tiros libres con el segundo tirador aquí te lo voy a estar dejando en una esquina para que lo cheques y no te lo pierdas que mueva lo que quiera el portero lo vamos a engañar con el primero y le damos con el segundo venga neymar tiro gol tiro golazo que golazo de neymar y vámonos bien merecido y que se encuerde y se viene su himno yo soy sexy 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 y ahí lo tenemos golazo para todas las babies lo que me hacía falta un golazo como estos para meterme al partido para ponerle tranquilidad y sobre todo hielo al asunto y ya estamos en ventaja 3 a 2 pero al tiro que está moviendo las la bola y busca mucho a jalan ojo allí ojo al centro y al tiro con el pelotazo al tiro con el pelotazo fuera afuera venga manolas eso bien presionado y aprieta la nalga date vuelta y pónsela cabal limpiando la zona guambi saca la pide guambi saca la tiene güey que no tiene nada de güey y se la regresamos a guambi saca y empezó el show de los pases limpiando la zona aguántala firminho pónsela pepe pepe el toro sinocente recorte allí o de allí vámonos tiro gol tiro gol tiro gol no mames pepe presionando neymar que no salga que no salga queda un minuto pero que no le caiga que no le caiga hay tiempo suficiente para el empate y no 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 puede ser para que hablaba al tiro por la banda guambi saca anda bien cansado no 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 portero 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 se termina esto bien sufrido con el new de globo bien señudo y ahí lo tenemos pitido final 3 a 2 y hasta que pudo marcar roberto firminho aquí en este momento me tenía bien desesperado ya lo iba a sustituir y me dijo aguanta me va a pedir a mi chance y bueno pónsela neymar y firmala 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 firminho ya después llegaba el grandísimo neymar poniéndole la cereza al pastel y como te dije si quieres saber cómo cobrar estos tiros libres aquí está en una esquina para que lo busques cómo hacer estos tiros libres en pes 2021 y golazo bien merecido y a cobrar ese 3 a 2 bueno amigos aquí lo tenemos resultado final 7 tiros 3 goles 5 de su parte 2 goles ahora sí un partidazo y me gustó muchísimo bueno amigos gracias por ver el vídeo muchísimas gracias por verlo y si no estás suscrito suscríbete dale campanita y no te pierdas más cosas como estas y si el vídeo te gustó déjanos un buen like para que nos apoyes porque tu presencia es muy especial en el canal y ahí lo tenemos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós